Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz Y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ellos seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano Si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano Porque cada quien ofrece lo que tiene dentro tuyo Mi país es superior, no lo compares con el tuyo Basura, aquí si hay respeto y cultura Mi país es tan bello que de turistas se satura Pregunta en América Latina cuál es mejor Haberte metido con México fue un grave error Querías atención, aquí la tienes mi pana A tu madre te dicen la raza mexicana ¿Qué es lo que estás diciendo? Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz Y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ello seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano Si vienes a mi tierra pa' quiera quedar la mano Porque cada quien ofrece lo que tiene, tú es tuyo Mi país es superior, no lo compré, es solo el tuyo, pasura Y siempre tu cultura, mi país es tan bello que de turistas de esa altura Pregunta en América Latina cuál es mejor Haberte metido con México fue un grave error Querías atención, aquí la tienes mi pana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!